¿Nos ayudas a construir un mundo del empleo mejor para este 2024? Juntos podemos reducir la brecha de género para mejorar la equidad en nuestras empresas y ayudar a que más personas puedan encontrar un empleo significativo, ofreciéndoles orientación y opciones de formación a la vez que reducir el desajuste de talento. Creando entornos inclusivos donde todo el mundo pueda sentirse parte. Celebrando nuestras diferencias de origen, orientación, creencias, generación o identidad. Tenemos la oportunidad de apoyarnos en la tecnología para aprovechar todo el potencial de nuestro lado humano. Favoreciendo el equilibrio que nos permita disfrutar de nuestro tiempo a la vez que alcanzamos mejores resultados. Todo ello, mientras impulsamos una transición verde que ayude a reducir nuestra huella de carbono. Estas fiestas deseamos un mundo lleno de oportunidades, porque contigo, lo haremos posible. Paz, amor y feliz 2024.